...con la sonrisa estereotipada frente a la lluvia de dinero. ¿Dónde están? Le buscaremos en las páginas de nuestro archivo secreto y serán constancias vivientes de ese misterio. La suerte tiene sus rostros. Somos cuatro de ellos al azar. Francisco Vega. El agraciado en 1953. Iba en un colectivo escuchando radio y al escuchar el número que le pareció tonto dijo, ¿quién lo habrá comprado ese número? Ahora después, supo que era el suyo. Horacio Blanco. También agraciado en 1953. Entonces vendía periódicos. Hoy lo sigue haciendo. Héctor Luis Rico. En 1958 la suerte se acabó de él. Primero confió en la suerte. Después confió en su padre. Hoy tiene más de 10 millones de pesos. Rogelio Pablo Paternostro. Rogelio Pablo Paternostro. La selección de billetes premiados de esa institución. Señor H. Torre, unido a la historia de la institución y a la del gorbo de Navidad. Hay efectivamente interesantes. Gracias. Gracias.